Hola amigos y amigas, soy Ali Guapazmiño de Kichuashun con información en Kichua para Cotacachi 93.5. Hola amigos y amigas, soy Ali Guapazmiño de Kichuashun con información en Kichuashun con información en Kichuashun con información en Kichuashun. Hola amigos y amigas, soy Ali Guapazmiño de Kichuashun con información en Kichuashun con información en Kichuashun. Hola amigos y amigas, soy Ali Guapazmiño de Kichuashun con información en Kichuashun con información en Kichuashun con información en Kichuashun. COVID-19. COVID-19. Wasimanda majuchuchipashunchi mashikuna, juchuchishpa ka shimita kilparinawa njuchina kanji, shina jata karu karuja puripashunchi. Kichuashun tanda nahu imikanchi kichuapivija chishpa. Ali Guapazmiño mikapani, kaya kama umashikuna.